Sí, muy contento de terminar esta primera carrera pues de las dos que vinimos a hacer. Muy positivos los resultados, mucho por mejorar, pero bueno, con la motivación para seguir luchando. Bueno, aquí en Derby City tuvimos muy buenos resultados en general. Yo logré una semifinal el viernes, dos finales el día sábado y domingo. Me siento muy contento porque después de muchos meses vuelvo a sentir como esa adrenalina de volver a competir, de volver a coger mi bici, medirme contra otros competidores muy buenos acá en Estados Unidos, en la categoría Pro Open, que es la categoría máximo que hay en estos momentos. Representar a Colombia siempre va a ser un orgullo para cualquier deportista colombiano que ame su país, que lo sienta. Entonces llevar ese nombre de Colombia encima es una adrenalina que no se puede explicar. Estuve corriendo en la categoría Meets Open 13-14 y 13 años mujeres. Obtuve unos resultados, cuatro de segundo puesto, uno de cuarto y uno de octavo puesto. Pues me sentí excelente, estuve corriendo en dos categorías, en Open 15-16 y en Expertos 16. En Open obtuve el primer puesto, me sentí súper bien y en la categoría de Expertos obtuve el sexto lugar. Tuve un error al entrar a la primera curva, pero siento que en estos ocho meses que estuvimos encerrados, pues me hizo mucha falta la pista, pero veo que todavía tengo el nivel y la idea es seguir subiendo mi nivel para dar lo mejor en los Grands. ¡Gracias!